En una era donde la tecnología está en su máximo esplendor, nuestro mundo se divide en dos, los cíbor y los biológicos. Mi nombre es Valeria Darfur y aunque no os lo creáis, soy biológica. Todo empezó como una moda, la gente se ponía ojos robóticos para ver en la oscuridad, piernas cíbor para correr más que nadie. Y ahora nadie puede escapar de ella. A los biológicos nos marginan, nos creen inferiores, pero nosotros no queremos perder nuestra humanidad. Una nueva actualización está en marcha, una que cambiará nuestras vidas para siempre. ¿Te unirás a la resistencia?